Y llegó el turno del alumnado. Damos placer a los alumnos Gonzalo Murube y Pablo Reynado. Bueno, bueno, estimados compañeros y amigos. Bueno, algún amigo hay, pero todos no somos. Vamos a dejarlo en estimados compañeros y por ahí hay algún amigo, ¿sabes? Mira, vamos a quitarlo de amigos mejor, que siento un poquito incómodo y vamos a dejarlo en estimados compañeros. Bueno, solo estimados. Estimados, estimados. Parece mentira, pero ha llegado el día de nuestra despedida. Por fin ya viene al instituto, ¿no? Sí, sí. Quedan dos años. ¿Que quedan dos años? Eso no lo sabía yo. ¿Y yo, yo creía que me diera este año? Bueno, tú si quieres te puedes, claro. Pues me faltan dos años más. Bueno, para algunos de los compañeros que estamos aquí, nos encontraremos en nuestras últimas reuniones. Bueno, porque algunos no se irán del instituto. O tampoco. Depende del asunto. Sí, sí, sí. Bueno, algunos sí. Bueno, en estos cuatro años hemos pasado desde 1.360 millas, 8.160 horas, 1.360 recreos, una junta de asignatura y otros tantos profesores. Para el resto, que es la septiembre. Bueno, en estos cuatro años he habido de todo. Y cuando digo de todo, es de todo. Desde gente que estudiaba el día antes y otro estudiaba una semana antes y después los dos sacaban la forma caudal. Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo, yo casi entro en depresión. Tenía complejo, tenía complejo. Tenía complejo con eso. O también los que se copiaban y sacaban de mis manos, ¿sabes tú? ¿Cómo era? Los que se copiaban de mí y después sacaban las manos de aquello. ¿Cómo era, no? Bueno, te toca, Gonzalo. Te cuento el listón mediado, pero a ver si me lo superas. Bueno, dicen que rotas el cariño. Ahí es lo bueno. Lo he... Dicen también que antes de los exámenes, como ha dicho mi compañero, no se estudia. Pero a mí me ha salgado de mucho. De otra notando. De Peine de Azul, de otra notando. Bueno, no voy a decir muchas cositas porque como ha dicho mi compañero querido Peine, nos quedan unos dos años aquí. Algunos, la mayoría. Bueno, padres, madres, hermanos, profesores, queridísimo, queridísimo, ¿quién puede decir? No se puede ir a la pelota un poquito. No se puede ir a la pelota un poquito. Tú no quieres, al que no lo ha permitido. Vaya, puso de cuatro años. Quien me lo niegue, no hace a mi instituto. Que muchos de nosotros, muchos, ¿eh? Muchos. ¿Muchos? Muchísimos. Adiós. No sabemos. Cucha, no sabemos. El despacho de orientación como la parte de memoria. De memoria. De la parte de memoria. Fíjate que chica, fíjate que chica. Que aparte de que a uno que se nos da muy bien, que a uno se nos da muy bien. La verdad. Hemos aprendido mucho. También tenemos mucho reflejo. Había que tenía que dejar el móvil cuando vinieron los profesores de ahí. Eso es mucho. Eso es mucho. No, es que también nos ha apuntado a ver a la cafetería con eso de mañana te lo pago. Gente, la ha friado. Mañana te lo pago. Mañana es lo mejor, la semana que viene. Y te tiene que parar por el pasillo. Y te lo pido. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, yo me acuerdo en primer día de clase. Una que estaba aquí por primera fila con la cámara que siempre llevo de dos patroaños y viéndola. Ah, está en primer día. Fui, pues. Esa ahí está en la foto. Bueno, pero... Hay que decidirlo. Sí, pero que se le quiere. Exacto. Si se dice, se dice todo. Se quiere. Y después ver que nos gustaban las fotos de la pantalla de internet. Ahora verá cómo ha quedado el vídeo. Verá cómo ha quedado el vídeo, ¿verá? No voy a recordar muchas cositas porque todos lo sabemos. Y los padres también sabrán todas. Y sabrían, porque yo no, he ido de poner los primeros años sin contarla con mi madre. Bueno, quiera que nos hemos pasado muchos años buenos, muchos momentos buenos, años buenos, años malos. Cada uno con lo suyo. Pero eso, no lo voy a contar, porque no lo voy a decir, porque si no, nos llama aquí hasta la foto. Y nos pregunto la fecha. Eh, bueno. Evita que no la mierda, evita que no se estudia, evita que es muy fácil, eso es un montón de comentarios. Ajá, pero vamos, te digo una cosa. Y dime que es mentira, que nada más que nosotros podemos criticarnos. Discriticarme. Claro. Pero que ni lo hemos hecho ni lo hemos hecho. Eso también tiene que decir. Vamos a mentirar. Bueno, eh, no hay que ir de menos toda la peña en la biblioteca allí, todo el martes por la tarde. Bueno, a ver, que nos quedamos los dos años, no te voy a olvidar de decir, pero vamos. O allí ayudando a la limpia ahora, ahí haciéndole el favor de recorrer a la basilita. Así es, resumen, estos cuatro años, yo nunca los voy a olvidar. Porque son cuatro años, desde los doce años, desde los doce años, ¿cuántos años tenemos? Quince, ¿no? Sí, quince, diez, seis, diez, seis, diez, seis. Gracias. 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 Gracias.